Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Zona de Gigantes, un podcast dedicado al baloncesto español y europeo. Con la temporada ya finalizada se abre un periodo tan largo como interesante. Si la semana pasada hablábamos con Sergio Vegas acerca del futuro de lo que podíamos esperar tanto de Real Madrid como de Luka Murcia en el mercado, ahora abrimos un poquito más el objetivo, abrimos un poco más la perspectiva y ponemos la mirada en la Euroliga. Para ello tengo aquí ya a mi compañero Alex Madrid. Bienvenido Alex. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, llevas ya unas últimas semanas haciendo un trabajo muy interesante en la web repasando los mejores agentes libres, los mejores jugadores en Euroliga que terminan contrato, que pasan a ser libres de poder decidir su destino de manera libre. Y creo que ahora que hay tanto movimiento, tanto rumor, yo creo que es una buena ocasión para repasar o destacar quiénes crees que son los 10 mejores agentes libres. Así que vamos a hacer en este episodio algo más en profundidad tratando cada caso, cada jugador. Y una aclaración importante, yo no sé quiénes son los 10 jugadores. Es decir, yo vi un poco a ciegas completamente, que es un poco la gracia de esto, de ver cómo podemos analizarlo sobre la marcha. Aunque ya te aviso, yo tengo aquí los 50 jugadores puestos en una hoja de Word y para que no me pilles en ninguna... Se te ha ido cayendo poco a poco, uno a uno, ¿no? Claro, ha sido mucho más fácil de seguir porque claro, tenemos que dejar un poco claro antes de empezar, que, bueno, hay jugadores que sabemos que no tienen, todavía no sabemos qué equipo van a tener, pero oficiosamente se puede dar por hecho, como es el caso de Edith Avares sobre todo, que su renovación se da por hecha con el Real Madrid desde hace mucho tiempo, a pesar de que el anuncio no haya sido todavía oficial. Eso es. Es el único jugador del que hemos hablado antes de conectarnos. Por lo tanto, a partir de ahí ya todo es sorpresa. Totalmente. Y antes de entrar ya en materia y ir con el primer jugador, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los equipos que tienen más huecos o que deberían mirar mucho más al mercado por su composición de plantilla? Porque se les ha salido este, se les ha lesionado tal, o el X jugador se va a retirar, etcétera. Porque esto también es importante, podemos hablar mucho durante los jugadores que van a ser clave, pero los equipos también tienen que rellenar muchos huecos en la hoja de Excel. Yo creo que hay dos casos muy claros en la Euroliga, que son, uno, el Real Madrid por el hecho de que muchos jugadores terminaban contrato, dos de ellos ya se han retirado como son Rudy y el Chacho. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Fabián Cosser. Es un equipo que ya más o menos había durante todo el año que iban a tener que tomar muchos ajustes cuando termina la temporada. Y por otra parte, un equipo que no nos esperábamos quizás tanto y que por los últimos movimientos va a tener que moverse mucho es Partizan. Sí, Partizan. Se han quedado un poco entre... un jugador que se les acaba de ir, que es Kevin Panther, que ha sido anunciado por el Barça. PJ Joe Dossier, que es también uno de los protagonistas aquí del programa, no sabemos qué va a ocurrir. Tienen muchos jugadores que terminan contrato y yo no sé muy bien cómo van a reorganizar el proyecto porque tampoco es que haya grandes estrellas en este mercado de agentes libres de Euroliga. Grandes estrellas, que se entiendan a esos jugadores que son tan diferenciales. Creo que hay un movimiento que han hecho que es el que marca un poco la diferencia, que es el de Zach Liday. Tampoco es oficial, pero parece que va a volver a Milán. Y claro, en el momento en que todo un jugador, a tu jugador estrella, le dejas ir gratis, como es el caso de Kevin Panther, y a otro jugador que se supone que es el segundo espada, que es Zach Liday, también le abres la puerta. James Daniel, terminando contrato, bueno, pues ya te haces una idea de que ese núcleo que estuvo a punto de llegar a la Final Four, contando además con Matías Lezor, se ha roto definitivamente. Así que es el Cobradovich, va a iniciar un verano en el que va a tener que tomar decisiones y ver qué conforman ese nuevo núcleo. Además, esto lo decía esta mañana en el Daily, que hay jugadores y equipos que son como, hacen caer todas las piezas de domino. El de Panther ha sido uno de los movimientos clave, porque dices, bueno, después de este puede que se produzca este, 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 más o menos porque lo puedes intuir o por lo que se rumorean los medios. Pero claro, con el Partizan sucede un poco en ese sentido, que se le van cayendo piezas y dices, bueno, ¿qué proyecto vais a tener a partir de ahora? Cuando, bueno, vais a estar en Euroliga, pero un poco como Wildcard. Sí, sí, porque, bueno, ya están decididos también los equipos que van a jugar Euroliga, que solo cambia Valencia Basketball por Paris Basketball. Pero claro, todos esos equipos que están un poco en la cuerda floja de la Euroliga, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos a partir de la próxima temporada, claro, estamos viendo que muchos toman decisiones del momento, contratos cortos y que a lo mejor no pueden tomar los mismos riesgos que un equipo con licencia a larga duración. Sí, sucede un poco y está siendo un cambio bastante importante respecto a quizá los últimos años, sobre todo en la comparación Euroliga-Liga Andesa, que vemos a los equipos españoles renovar o firmar a jugadores durante muchos años de contrato, que es un cambio de dependencia bastante extraño, porque rara era la situación de un jugador que firmaba por dos años, solía ser como mucho uno más uno, y ahora estamos viendo a jugadores que firman hasta 2027, hasta 2026, que es un compromiso muy a largo plazo con un único club, que ya sabemos que en este tipo de situaciones, tanto en Europa como en España, y el mejor caso es el de Kevin Panther, puedes restringir tu contrato de la noche a la mañana y entras directamente en el mercado. Y estamos viendo casos, yo creo, de jugadores que a lo mejor no puedes competir con ellos. Puede ser un tema fiscal, ¿no? Que al final en España la fiscalía está un poco más alta que en países como Rusia o Turquía, que pueden ser, quizás Rusia ahora no tanto, pero que te pueden quitar jugadores importantes. Y yo creo que la estrategia que se está tomando en España es, bueno, yo te ofrezco un contrato de larga duración que tú puedas asegurar tu futuro como profesional, a cambio te voy a pagar menos dinero durante las primeras temporadas. Me parece que más o menos sí que está... Está siendo una vida interesante y así quieres, ahora que hemos hecho un poquito de introducción, hemos puesto en contexto las cosas, empezamos con, bueno, ¿cuál es tu primer nombre? Esto no va a ser un ranking de, bueno, este es el mejor jugador que hay disponible en el mercado, sino más como una lista de los que son más destacados. ¿Y cuál sería el primer nombre que quieres traer aquí encima de la mesa y ponme un poco en aprietos? Déjame primero decirte los nombres que he dejado fuera. Vale, bueno, eso también es interesante. Para que la gente se haga idea, la gente se haga un poco idea de lo que tenemos. Más allá de editadores, que ya hemos dicho que, bueno, le tomamos como renovado, tengo fuera a P.J. Dossier, el que hemos hablado de él, Eiffel Humbert, Nikola Kalinich, los dos johanes, Tiemann y Foytman, Frank Kaminsky, Kyle Kynes y Jonathan Motley. Es que prácticamente desde ahí te puedes hacer otro top 10, claro. Sí, 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 o sea, se queda un top 20 bastante interesante, sobre todo por la cuestión de los interiores, que repasando un poco la lista, viendo el nivel de la gente que habías introducido, ostras, son nombres de muchísimo más calibre comparado con los exteriores. Sí, 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 completamente. Yo creo que además ahí ha habido una diferencia grande en este mercado, sobre todo con los cincos. Y bueno, si quieres ya vamos con los nombres, tengo que decirte que otra sorpresa, sí los he ordenado del 10 al 1. ¡Ah! Me has pillado. Los he ordenado del 10 al 1, que ahora no te lo quería decir, digo, porque va así un poco subiendo quizás el talento. El primer nombre, esto es un poco bomba que vaya al número 10, pero le he metido a Ricky Rubio en el número 10. Ostras, el tema de Ricky yo lo tenía apuntado para hablarlo, y es un buen melón para abrir, porque claro, no sabemos realmente qué va a ocurrir, no sabemos qué es lo que va a decir, y yo lo había metido un poco en esas incógnitas, como el caso de Yul, como el caso de Fabián Coser, que dices, claro, son agentes libres porque terminan contrato, tienes que introducirlos, pero ya es una cuestión de hasta qué punto lo puedes tener en cuenta como un factor diferencial dentro del mercado. Yo no sé muy bien qué perspectiva tienes, pero lo reconduzco. ¿Cómo valorarías este retorno de Ricky a la Euroliga? Tengo que decir que fue una gran alegría el momento en el que ya sabes que va a jugar, que encima él decide jugar Euroliga, lo cual me parece un paso importante, pero sí que esperaba, vas con precaución, esperas que vaya dando pasos, pero es cierto que el nivel que vi en un principio de Ricky Rubio no ha variado mucho del que he visto en las últimas semanas. Por lo tanto, sí que esperaba lo que vimos al principio, pero esperaba un poco más de progresión, y yo creo que incluso él esperaba un poquito más de progresión en su nivel de baloncesto. No ha tenido mucho acierto con el tiro, pero es cierto que en playoff de Euroliga, que se supone que tienes que dar un mayor nivel, él sí ha quedado un mayor nivel, pero aún así esperaba un pasito más. Por lo tanto, ahí le dejo en el 10, en un equilibrio entre, si vemos, claro, un jugador como Ricky Rubio es que no le puedes dejar fuera de un top 10 de agentes libres. Claro. Porque sabes que el momento en el que cambia un poquito es absolutamente diferencial. Creo que estoy bastante de acuerdo con el hecho de que le faltaba ritmo, lo cual es lógico, lo primero, por una cuestión de que llevaba parado desde septiembre, no, perdón, desde agosto o julio, no estoy seguro, pero claro, parado. Sí, en medida de la preparación de España. Sí, parado en el sentido competitivo, porque ya sabemos que los jugadores nunca paran de entrenar, nunca paran de estar en actividad, pero claro, sí que su curva de desarrollo ha sido mucho más plana de lo que en un principio podríamos pensar, porque claro, tú ves al Ricky que llega, incluso que debuta con la selección, y dices, bueno, estos tiros que está ahora mismo fallando, puede que, con tres o cuatro semanas de rodaje, pueda conseguir anotarlos. Y no, y la realidad fue que no. No fue capaz, no pudo, por la razón que fuese, fuese una cuestión mental, fuese por una cuestión de encaje táctico, que también habría que abordarlo, de que este Barça, yo lo pongo de ejemplo, desde el primer día que les vi contra Girona, creo que era la Copa Cataluña, hasta el último partido de los playoffs de la Liga Andesa, fueron el mismo equipo, con algunas mejoras, con algunas cosas que fueron peor, pero un equipo muy plano, y eso yo creo que también es una dinámica que afectó a un Ricky Rubio, que no ha terminado nunca de encontrar su espacio, y quizá ahora con, bueno, es que tampoco sabemos qué va a ocurrir, si va a jugar en el Barça, o va a jugar con la Peña, o en otro lugar de España, o dejará de jugar. O no va a jugar. Claro, es que es un factor importante, por todo lo que supone, porque, seamos claros, es muy difícil verle fuera de España, ni retornando a NBA, ni retornando a cualquier otro equipo, como pudo, por ejemplo, hacer el Chacho en su momento de cambiar España, por el CSKA de Moscú. Yo creo que en el caso de Ricky, además se junta que, pese al atrevimiento que quiere jugar Euroliga, al final es una competición muy dura, muy física, que quizá es para alguien que necesita ritmo, no es lo más adecuado, y yo creo que si, por ejemplo, se va a la Peña el año que viene, puede ser un jugador que cambie el estatus de la Peña dentro de la propia EuroCup, convertir en un aspirante absoluto, incluso aspirante al MVP de la competición, una competición menos física, que le va a exigir menos partidos, que le va a exigir también, bueno, que va a tener menos foco sobre él, por lo tanto, yo creo que puede ser algo positivo. Si le vemos en la Euroliga, creo que va a ser mejor jugador, pero creo que puede ser aún mejor para él, como jugador, si decidiera la Peña. Bueno, e incluso el movimiento este del Barça, porque Bean Panther, tiene bastante que ver con, bueno, tengo que suplir el hipotético vacío que me puede dejar Ricky, ya sea porque lo saben, o porque dicen, no me puedo fiar, no puedo saber qué es lo que va a ocurrir, así que voy a por uno de los mejores manejadores de todo el mercado europeo, que le hemos visto una progresión bastante... Has usado la palabra clave. Es manejador. Manejador. Sí. Es que es un perfil, cuando estaba viendo los artículos, decía, es que, por ejemplo, me habías puesto a Helio Cobo de dos, y digo, es que para mí es un uno. Es que es muy complicado a veces en Europa con este tipo de jugadores. Con esos artículos he hecho trampas, porque es que había algunos que, si no, no me daba para llenar un top 10 de alapigots, por ejemplo. Es que era extremadamente complicado, y sobre todo con jugadores, como dices tú, que a lo mejor son un poco más móviles. Mike James ha estado peleado muchos años diciendo que él era base, que él no era escolta, aunque muchos le colocamos con escolta, hasta que al final ya, bueno, pues de tanto insistir, le metes en el uno y tiras para adelante. Y hablando de unos, ¿cuál es tu segundo jugador dentro de este top 10? Que ya sabemos que ahora sí, que va en ranking. Es decir, ¿cuál es tu noveno mejor jugador de un agente libre dentro de la Euroliga este próximo verano? Seguimos con manejadores, Sabas Neypier. Sabas Neypier, que tengo que decir que hace un año me preguntas por él y le hubiera puesto bastante más arriba en el ranking. ¿Tanto te ha decepcionado Sabas Neypier? Sobre todo, es cierto que es más difícil quizás acostumbrarte cuando estás en Olimpia-Milán, que no ha estado en alguna dinámica, que se lesiona Mirotic, etc. Pero yo en Estrella Roja, esperaba mucho más de él. Porque los movimientos que hacen en verano es todo centrado en que Sabas Neypier me lidere el proyecto. Y al final, lo único que escuchas hablar de Sabas Neypier es que si no está a gusto con Belgrado, que si Héctor Emesina le echa mucho de menos, que si se meten líos en Instagram, que tal, que cual. Y al final no hemos visto lo que esperábamos, que yo creo que también había puesto el listón muy alto el año pasado con ese final de temporada que hacen Miran, que un equipo muerto prácticamente lo levanta y hace unos numerazos. Yo el Sabas Neypier que vi hace un año, es cierto que me puso un listón tan alto que esperaba mucho más de él este año. Es que el inicio de temporada que tuvo Estrella Roja fue muy complicado porque tuvieron una, vamos a decir, una especie de cisma interno entre Milos Teodosic y el entrenador que era Dusko Ivanovic, razón por la cual Dusko sale tan rápido de un club como Estrella Roja. Y explica también cómo, pese a hacer tantos fichajes, pese a hacer tantos movimientos importantes y de renombre, muchas veces no se consigue hilarlo o darle sentido sobre la cancha. Y es importante también, por ejemplo, el caso de dónde colocas a Sabas Neypier porque yo creo que renovará con Milán. Me parece que es, como bien planteabas, un escenario donde él como jugador y como persona se siente cómodo. Las exigencias en Olympia-Milán ya sabemos cuáles son, que normalmente no suele ser ganar la Euroliga, sino estar constantemente en la pelea por los playoffs, en alguna ocasión poder llegar más o menos lejos, pero no es una plaza de una exigencia competitiva como pueda ser, no sé, Panathinaikos o Olympiacos, ¿sabes? Es más de una zona media de la clasificación y yo creo que ese Sabas Neypier a mí me gusta, es uno de mis jugadores que más me ha gustado estos últimos años, pero es lo que dices, le falta esa consistencia que mucha consistencia entre la cancha y el fuera de la cancha que es tan necesario cuando juegas Euroliga. Y yo creo que también el hecho de haber ganado la Liga Italiana va a hacer que se tranquilicen un poco tanto de todo el Messi que al final toman las grandes decisiones como quizás el señor Armani y yo creo que de alguna manera van a intentar mantener el mismo bloque dándole la confianza. Yo creo que tampoco si quieren jugar en el mercado era por otro base y que le salga como le salió Kevin Pangos que no le salió nada bien esa decisión y asegurarán con Sabas Neypier yo creo que es una decisión lógica y a ver si este año está un poquito yo creo que el entrar en dinámica con el grupo desde el verano que todavía no lo ha hecho en Milán creo que le puede venir muy bien. Claro, es que también hay que tener en cuenta que el Milán el año pasado hizo el grandísimo movimiento por Niko Mirotic que este año ha empezado a Devon Hall si no me equivoco que se ha ido a Fenerbahce y claro, ahora tienes un poco como de reformular otra vez el proyecto de reformular la plantilla para darle un poco de sentido y me gusta o me gustaría seguir viendo a Neypier ahí porque tenemos todavía que ver cómo fluye esa conexión con Mirotic y si son capaces de terminar de conseguir una fase regular constante que es quizá el gran pero que ha tenido en estos últimos años el equipo terreno. Sí, sí completamente y que no se pueden permitir por mucho no tengan esa exigencia no se pueden permitir otro año fuera de playoff. Realmente con esos jugadores no puedes No Y si quieres ya pasamos a este octavo jugador que tienes dentro de tu lista y vamos rapidito y picadito A ver un nombre que evidentemente por carrera en Euroliga tiene que estar mucho más arriba pero que por físico por la por el equipo en el que ha estado jugando los últimos años no le puedo poner más arriba que es Nando De Kolo Ostras ya Nando De Kolo francamente pensaba que se iba a retirar pensaba que no lo ibas a meter y lo segundo porque pensaba que se iba a retirar o que iba a decir bueno hasta aquí hemos llegado porque da la circunstancia de que muchos jugadores en esa edad que ahora mismo están en ese punto que dices bueno estás casi a punto de colgar las botas por una cuestión física y en el puesto de base es muy evidente en estos últimos años no puedo estar yo creo que es un jugador que aún tiene muchos puntos porque tengo que decirte que me me planteé realmente si meterle o no a este top 10 pero es cierto que si te fijas en los números que hace en la importancia que tiene en el juego sigue siendo un jugador diferencial en Euroliga tiene muchísima facilidad para anotar no puede en mi opinión ser otra vez el base de un equipo y si quiere tener algo de relevancia en el final de su carrera tiene que salir de Asbel ¿Tú crees que tiene que salir de Asbel? yo lo veo muy cómodo dentro de ese rol dentro de esa de esa pero competitivamente un jugador como Nando de Colón es que me cuesta muchísimo verle allí bueno es que ya sabemos seguramente yendo a Fenerbahce es que ya sabemos lo que es Asbel es un equipo muy limitado que hace muchas apuestas y hay bastantes jugadores que de la plantilla actual que terminan contrato y yo en estos últimos años nunca he terminado de entender hacia dónde va el proyecto del equipo francés no porque yo el TJ Parker es un entrenador que puede que no tenga nivel de Euroliga pero precisamente cuando empieza a desarrollar jóvenes le tienen más bueno no ganan muchos partidos pero más o menos es lo que ha ido haciendo Asbel durante toda la temporada pero es un entrenador que confía en los jóvenes tiras a por Jamarco Pocheco que lo que quieres es ganar partidos que le da exactamente igual a quien tenga que sacar de jugador francés de cantera y lo que quieres ganar partidos tampoco te vale también te lo cargas y confías en el segundo de TJ Parker bueno yo creo que ahora mismo Tony Parker no tiene muy claro lo que está haciendo en el club evidentemente si quieres seguir teniendo algo de relevancia en Euroliga tienes que mantener andando de colo porque yo por ahí iba yo iba por ahí te puedo comprar incluso que se quede fuera de los 10 mejores jugadores de los 10 mejores agentes libres porque si hace dos años le preguntas a la gente de Valencia oye ¿queréis andando de colo en Valencia? te van a decir absolutamente el 99% de aficionados de alojas te van a decir sí y si preguntas ahora mismo en Valencia ¿queréis andando de colo a un precio mercado? te van a decir todo eso yo es que me parece es como Kalinich que no es santo de mi devoción pero me parece un jugador que te ofrece siempre un 6-7 de un nivel altísimo no vas a tener grandes explosiones como puede ser el caso de My Games porque ya no está para ese tipo de cuestiones pero sí que me parece ahora mismo un segundo base muy interesante para un equipo Euroliga el problema que es que lo que decíamos en Asbel por las circunstancias del equipo por la construcción está obligado a ser el base titular el director de juego el que toma las responsabilidades y llega un punto que lo vimos a final de temporada que llegaba al final del curso al final de los partidos un poco ahogado a lo mejor mira fíjate y si no se mueve de Francia y le pones como segundo de Soros claro es que sería una opción en París yo para ahí había yo he pensado por lo menos es más atractivo yo había pensado más en Fabián Cosser para para el proyecto del París basquetbol por la edad aunque él realmente es del oeste de Francia pero me parecía como ese tipo de fichaje que hace un club en ese tipo de circunstancias para darle un poco más de entidad o a alguien que sepa cómo funciona la competición que es importante cuando tienes un club debutante y que tiene además del tiro de tres tiene un perfil defensivo que ha ido creciendo y mejorando durante los años que le puede venir muy bien pero tengo que decir que en el caso de Cosser no tengo absolutamente ni idea ni ha salido absolutamente nada y qué puedo hacer con su futuro es una creo que creo que puede renovar con el Real Madrid de la misma manera que puede retirarse o probar otra vez en Francia teniendo mujer española y tal yo creo que puede ser más o Real Madrid o retirada pero esto te digo por intuición absolutamente y es más de intuición porque nosotros no sabemos qué va a ocurrir y tampoco nos interesa mucho ese tipo de rumores pero por pasar ahora creo que toca el número 7 de tu ranking así que adelante vale seguimos con nombres grandes a ver como es un ranking al final te la juegas un poco y la gente me va a matar con algunos nombres pero sale ya Serchivaka el de Serchivaka es un buen nombre para poner encima de la mesa porque claro la gente se ha quedado y esto creo que lo comenté con Sergio Vegas la semana pasada que se ha quedado con la imagen que le han visto en los partidos de Euroliga probablemente contra los equipos españoles y dices claro este jugador está para darte unos 20 minutos en Euroliga a muy buen nivel lo que muchos no tienen tan claro o no tienen tan en cuenta es que en Alemania no ha jugado tantos minutos o ni siquiera ha jugado partidos de Liga y eso en una doble competición probablemente donde hipotéticamente que llega el Real Madrid claro el Real Madrid sí que da una gran importancia a la Liga y ya no estamos hablando de esas plantillas de la época del Aso que tenían cinco interiores y casi los jugadores que se quedaban en banda vestidos de calle eran más que los que estaban en banquillo sino que ahora es una situación muy diferente tanto a nivel contractual como a nivel de plantilla y ese tipo de cosas a la hora de traerte a un Serchivaka hay que ponerlas encima de la mesa tú ya le colocas en el Real Madrid ¿no? yo hasta donde sé no tiene nada firmado y tampoco es que me haya puesto a levantar teléfonos pero yo no daría por eso en ningún lado dicho hipotéticamente el Real Madrid porque se lleva rumoreando mucho también llevamos hablando que se ha dicho que si el Barça que si tal por ahora no se sabe y creo que para el Real Madrid creo que el Real Madrid no es mal perfil si tienen en cuenta lo que ha hecho Pablo Lasson en el Bayern que como tú decías que es dosificarle mucho en Alemania al final es un jugador para tener seguramente cinco pivots perdón tres pivots en rotación y a él darle mucho descanso en la ligandesa si Poirier no se hubiera ido sería una grandísima opción pero ahora si no el Madrid tendría que fichar a otro interior es que no por ejemplo en Madrid yo no veo a Ibaka yo tengo que decir que sí que le veo por eso por unos 18 minutos en Euroliga muy dosificado en liga andesa y es que también tiene un perfil distinto al que al que tenía Vince Poirier que al final es un es un jugador que tiene mano que también tiene esa defensa interior quizás no puede taponar no puede defender el aro como hacía Vince Poirier pero es cierto que el gran problema que puede tener el Real Madrid si otra vez Edi Tavares se encuentra con problemas físicos Poirier ha tenido mucha relevancia este año porque Edi Tavares ha estado tiempo lesionado sobre todo al principio de temporada le ha costado coger ritmo y yo creo que el francés ha habido momentos de la temporada que ha sido realmente la referencia interior del Real Madrid ¿está el Chivaca para eso? ahí tengo más dudas pero yo creo que como segundo pivot creo que te da unas garantías en Euroliga todavía grandes son 35 años pero creo que es para firmarle un año y creo que puede vivir también bueno había otro nombre en el mercado que tampoco nos vamos a poner aquí a analizar al Real Madrid pero había un nombre en el mercado bastante interesante que ponía que era el de Jordan Mickey que ex del Real Madrid y que termina contrato con la Virtus que es un buen perfil para un segundo o tercer pivot pero por centrarlo un poco en el caso Ivaca yo creo que ha sido déjame rajar un poquito de Jordan Mickey porque Jordan Mickey es un 5 que quiere ser un 4 y en el momento que se dé cuenta que es mejor defensor del aro de lo que él cree en el momento que se dé cuenta que de espaldas al aro juega mejor seguramente que de cara al aro yo creo que será mejor jugador en Euroliga pero viene seguramente de su peor temporada en Europa por el hecho de que cada vez le gusta menos pegarse bueno y es complicado en un Euroliga que es cada vez más física donde el poste bajo no tengo los números delante pero por unas estadísticas que había hace poco va decreciendo progresivamente pese a que haya jugadores que son realmente eficientes ahí pero lo que te decía por centrarlo un poco en Ivaca ya pasamos al número 6 creo que es 6 yo creo que ha tenido un muy buen regreso a Europa a Euroliga después de muchos años en NBA y una cosa muy importante y que hay que tener en cuenta venía con una cantidad de problemas físicos en la espalda que en un jugador de su edad y de su tamaño suelen ser terminales en términos de carrera porque una afección a la espalda te deja prácticamente fuera de juego porque es una zona muy difícil de recuperar a mí me ha sorprendido mucho que haya sido capaz de jugar tanto yo no lo esperaba yo creía que no iba a ser capaz de tener pese a que hemos insistido mucho en el descanso que ha tenido creo que no iba a ser capaz ni de alcanzar este nivel por eso pues que si te fijas en los números de ser chivaca en Euroliga es una pasada es de los mejores 5 en toda la temporada claro también es por eso por la cuestión de que le han ido dosificando para llegar a ese punto y que la exigencia de la Bundesliga hay que ponerla en perspectiva respecto a otras competiciones domésticas europeas sí completamente así que adelante con tu número 6 ya vamos este me causa dudas si a lo mejor debería moverlo de oposición también por la veteranía pero hay que decir que lleva unas temporadas últimas temporadas en Euroliga desde que ha regresado que a mí me encanta James Nanali y creo que está infravalorado creo que está muy infravalorado James Nanali está muy infravalorado teniendo en cuenta ha tenido un cierre de temporada bastante interesante con la pelea con Lazarevic en la final de la liga Adriática claro eso lo pone un poco en cuarentena en cierta medida no sabemos realmente lo que ocurrió pero y que las imágenes luego ha tenido más ha tenido más porque en Maccabi recuerdo que también es todo apartado Maccabi es todo apartado claro estamos ahí de que bueno es un jugador que a saber lo que ocurriría no justificamos ningún tipo de agresión física pero hay veces hay que poner las cosas en contexto para poder no, no iba sin pero iba sin pero será solamente que hay que poner las cosas en contexto que por ejemplo salió el vídeo y decías bueno no ha ocurrido nada de lo que había anunciado el Estrella Roja pero creo que en el caso de Nunali está quizá algo mayor para lo que se le puede demandar por el caché que tiene en Europa me recuerda algunos otros jugadores de ese perfil que dices bueno fuiste muy bueno hace cinco años pero es que el tiempo pasa para todos y no es una crítica de que sea mal jugador sino todo lo contrario que en esta Euroliga tan física y que se demanda tanto de los jugadores exteriores esa progresiva pérdida de explosividad o de acierto porque esto acaba influyendo en el paso del tiempo también hay que tenerlo en cuenta yo creo que en el caso de James Nunali por ejemplo la temporada de partizan no ha sido buena creo que por ejemplo el Kevin Panther que hemos visto este año a ninguno nos ha encantado comparado con la temporada anterior pero el Barça por ejemplo hace un desembolso alto por él estoy echando un vistazo a números mientras te hablo que son 15 puntos hace 15 puntos por partido con un 35% en triples ha hecho Kevin Panther esta temporada nos puede dejar un poco frío para la imagen seguramente mental que tenemos de Kevin Panther y el fichaje que realmente es muy bueno para el Barça Nanali con mucho menos uso con muchos menos tiros ha hecho 12,3 puntos que no está nada mal y un 43% en triples yo creo que si ajustas a James Nanali a un rol de tirador en el que no te has que asumir mucho valor y no le des demasiadas responsabilidades extra tienes a un jugador a un tirador extraordinario para reforzarte un equipo candidato al título me pega por ejemplo le ven un Olimpiados tío te lo digo en serio yo iba por ahí mientras estabas hablando yo tenía que apuntar dos escenarios posibles con él que eran bueno sigo en la misma rueda que es zona media baja los Alba de Berlín Mark Partizan incluso Asbel o ya te vas a ser un jugador un poco vamos a decirlo entrecomillado de fondo de banquillo pero que en los días importantes ahí está y ahí te entran un Olimpiakos un Olimpiakos que va a tener que reforzarse a la vista de todo lo que va a hacer el Panathinaikos en este mercado que ha perdido a su tirador por ejemplo que se ha ido Kainan a Estrella Roja yo creo que un jugador como Nanali me pega perfectamente no sé no sé qué tal le sentaría a Saras pero un tercer regreso a Fenerbahce yo creo por ejemplo los aficionados de Fenerbahce te lo firman claro yo iba por ahí de que estos equipos de zona alta que necesitan a veces un poco más de experiencia y más de especialistas creo que es un perfil muy interesante lo que ya no sabemos es qué caché va a tener porque claro cuando empiezas a juntar tantos jugadores importantes te acabas quedando sin presupuesto sí 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 por cierto tengo que decir que no lo he dicho que estoy diciendo jugadores que no tienen opción en el contrato porque hay muchos con más uno se me acaba venir a la mente Tyler Dorsey que me parece lo que tiene es un más uno en el contrato los estoy dejando fuera porque tiene un poco de trampa claro yo estoy hablando de jugadores que si ellos quieren no terminan o sea pueden elegir destino la temporada que viene y vamos si quieres ya con el con el quinto equipo que estamos justo ya en el ecuador del programa y por ir agilizando y entrando en lo verdaderamente importante que son los los cinco mejores jugadores vale también por veteranía le bajo un poquito creo que hace dos tres años hubiera sido top dos top tres Nicoló Meli Nicoló Meli Nicoló Meli repito un poco lo he dicho ya con James Nunali y ya si quieres te dejo a ti entrar que lo hemos visto saliendo en rumores fuera de Italia es el típico jugador que si regresó de la NBA y si regresó al lugar al que lo hizo que en este caso fue Olimpia Milán yo creo que no va a salir jamás de ahí es como Bellinelli en la virtud yo no lo veo yo no lo veo fuera de Milán y además es que es un tipo de jugador que como decía con Salas Nipier competitivamente tampoco creo que busque ganar una Euroliga que busque competir por grandes éxitos sino por estar yo creo que en el mejor nivel posible hasta que el cuerpo se lo permita a ver es cierto que él está en un sitio perfecto para él es el capitán del equipo es idolatrado en Milán pero estamos hablando de un jugador que salió muy joven hacia Alemania estuvo jugando en Brosebambre que después se fue a Fenerbahce por lo tanto estamos hablando de un jugador que no tiene ningún problema en probar el baloncesto fuera de Italia y yo creo que eso juega a su favor a la hora de si sigue en Italia seguramente mejorarle el contrato y si no tener muchas ofertas de fuera además estamos hablando de un jugador que te puede jugar al 4 o al 5 que tiene buena mano que quizás no viene de su mejor temporada y que yo creo que puede ser diferencial en determinados momentos es que al final su mejor partido seguramente como profesional lo ha jugado en una final de la Euroliga que eso te lo pueden decir pocos jugadores de la competición claro yo te iba a decir me parece un jugador que ya viene muy mayor bueno 33 años y esto es como el mítico tuit de estoy en la flor de mi vida bueno este jugador destacado tiene 33 años pero a ver no me parece tan mala la temporada lo que pasa es que ocurre un poco como con los delanteros centros cuando un triplista no mete una parece que pierde completamente su valor y la realidad es que la temporada que ha tenido que llevar en Olimpia Milán ha sido complicada porque venía digamos para ser un rol mucho más secundario con Nikon Mirotic y tuvo que dar un paso delante después de la lesión del Montenegrino me gustaría verle esta temporada otra vez en Milán en ese rol ya más de veterano de aparecer en los momentos cruciales pero de no ser una primera espada en ataque como en algunos momentos hemos visto de él en esta temporada yo tengo tengo una pedrada y es que si Vince Poirier termina siendo el Real Madrid al render le faltan centímetros y siempre he dicho que le faltan seguramente en el 4 ¿a ti no te cuadraría por ejemplo Nicolau Melli en el Real Madrid? a mí me parece demasiado frágil en ataque me parece un jugador que digamos en la ejecución es muy bueno pero que más allá de eso yo creo que le cuesta poner el balón en el suelo y en una Euroliga donde tienes si eres un 4 máximo de 2 botes para atacar a canasta o pasar el balón me resulta complicado a nivel de espacios que pueda ser ese tipo de jugador sobre todo en un Real Madrid que hemos visto que es muy físico o sea porque pasar por ejemplo de Gia Busel que es una auténtica bestia a nivel físico a Nicolau Melli es como un contraste muy grande tanto de estilo como de encaje táctico yo es que soy muy de poner dos tipos de jugadores por posición y por eso me cuadra en el Real Madrid ser Chivaca que sigue siendo un jugador muy físico pero con buena mano a diferencial de Djavares y por ejemplo Nicolau Melli creo que también podría ser otra opción para un juego interior si por ejemplo se te va el 5 a menos centímetros por eso lo mismo hablo sin información hablo de cosas que me cuadrarían cosas que yo vería sí a mí sí que me cuadraría un poco más pero es cierto que claro no sé si un equipo como el Real Madrid o equipo por ejemplo el Barça que a lo mejor es otro equipo que podría estar buscando un 4 fíjate en el Barça sí que me cuadraría mucho más Nicolau Melli a nivel tal como tiene ahora mismo la plantilla me cuadraría mucho más sin saber lo que va a hacer Joan Peñarroya pero me parece un jugador mucho más de ese corte más vamos a decir jugador elegante que le encaja a un baloncesto más de media pista como era el del Barça es que yo el problema que le veo hoy a Melli y es por donde seguramente tenga razón que lo normal es que siga a Milán es por tema presupuestario al final con el nombre que tiene un exjugador NBA reconocido en Europa que ha llegado hasta entre los 10 mejores jugadores de la Euroliga seguramente cuando regresó creo que tiene un caché que ahora mismo es inasumible para un Madrid o un Barça equipos de arriba que realmente lo que quieran es un segundo espada no, ni segundo espada quiere decir un segundo jugador para su posición exacto es un poco demasiado desembolso para un rol muy concreto y que creo que hay jugadores no solo de menor caché sino con menos experiencia menos años y que pueden ofrecerte más por ejemplo en defensa que te pueden dar ¿cuál sería tu cuarto mejor agente libre dentro de esta Euroliga? perdón un segundo Jordan Lloyd uy sorpresón saltar la sorpresa en la saluda no pensaba que iba que iba a entrarte en tu top porque me ha gustado bastante este año en Euroliga en el Mónaco pero fíjate si estamos hablando parece esto un monotema entre el Real Madrid y el Olimpia-Milal me parece que es un jugador que encajaría perfectamente en el Olimpia sí sobre todo ahora que no está Diego Hall y seguramente porque él también necesita un poco más de balón que yo creo que es el problema que ha tenido seguramente este año en Mónaco a mí no me ha gustado tanto este año en Mónaco tengo que decirte que a mí no me ha gustado tanto al menos comparado con la temporada anterior y creo precisamente que es por el crecimiento de Leo Cobo y porque a James al final también ha acumulado mucho balón son muchos exteriores de mucho tiro de mucha calidad para tan poco balón efectivamente Diego de hecho lo que me había apuntado en las notas es que era un jugador que le falta esa capacidad de resolver sobrebote que probablemente en Mónaco le sea imposible es que tú te paras a pensar un momento lo que tienen los monegascos y tienen un plantel en el que necesitas cinco balones solamente para conseguir un ataque eficiente y esos play-offs contra el Fenerbahce lo vimos en varias ocasiones que más allá de la concatenación de ataques era un turnismo casi calculado que no daba margen a decir bueno la filosofía de este equipo es la siguiente y por eso sí que creo que Lloyd puede salir del Mónaco y me encajaría más allá de Milán ahora que están en Anadolu refrescando el proyecto que han refrescado al entrenador que no recuerdo me quedo con su cara pero nunca me quedo con su nombre yo creo que será un buen lugar para que Lloyd pudiese encontrar ese espacio que le falta también de nuevo encajando junto a Saint Larkin pero bueno yo creo que es mucho más lógico ese encaje sí puede ser yo creo que además Saint Larkin que está acostumbrado a jugar con otro manejador de balón a su lado otro jugador que ha comprado mucho balón yo creo que le podría venir bien también le descargaría de bastante peso como es el que ha estado acumulando en las últimas temporadas sí te lo puedo comprar te lo puedo comprar perfectamente ¿y cuál sería tu tercer mejor jugador y entramos en el top 3 de esta Euroliga de jugadores que son agentes libres y que terminan contrato? en el número 3 he colocado a su compañero de equipo Eli Okubo ¿cómo me gusta Eli Okubo? o sea no tengo un discurso muy amplio sobre Okubo pero me parece un jugadorazo me parece alguien que tiene una visión de juego tremenda que creo que ha sido bastante desaprovechada y recuerdo haberlo hablado esto con Viti Hurtado una vez que hacíamos la previa de los periodos con el Monaco que también ha tenido bastantes problemas disciplinarios dentro del propio club que eso también habría que tenerlo en cuenta de cara a buscarle un nuevo destino lo que ya no sabemos es si ha sido por una cuestión de Mike James de roles de expectativas etc no sé no sé qué me suena pero me parece que fue después de una derrota en el Pireo tuvo algún problema en el vestuario fue más creo que problema entre compañeros que otra cosa según me suena según se habló en Grecia pero igualmente parece que fue un castigo corto o sea que tampoco habría que darle en principio mayor mayor relevancia pero es cierto que yo creo que igual que ha echado a Monaco de menos a Mike James en los playoffs quizá a Elioko con tanto y ha tenido incluso la oportunidad de convertirse en un jugador aún más sin parte para Monaco y condicionar seguramente la renovación de Mike James que al final hubiera sido el número uno de esta lista sin ninguna duda de no haber renovado yo creo que ha tenido una oportunidad de ser más importante de lo que en realidad le ha dado la oportunidad a Mike James de oye te estoy cediendo de alguna manera el liderazgo del equipo inconscientemente y es cierto que le ha faltado aunque ha hecho buen playoff le ha faltado un poquito un poquito más es que yo creo que no ha sido nunca un perfil ofensivo tan creativo como pueda parecer o por las situaciones que ha dispuesto este año en el Monaco es que el sistema del Monaco también incita a que jugadores de este perfil den ese paso adelante sean protagonistas marquen tanto la diferencia me parece un perfil mucho más aprovechable en el puesto de dos combo guard pero más desde el punto de vista defensivo creo que se le puede sacar mucho partido ese físico que tiene y atrás convertirlo en un ariete un ariete bien en una figura bastante interesante y además es que ahora que el Monaco ya se ha traído a Nick Calates es casi como que se queda ya definitivamente sin hueco si va a tener poco balón para votar yo creo que va a estar como más ejecutor y a ver si también si le libera un poco porque vemos mucho esa jugada de uno contra uno este back lanzamiento de tres que lo que te muestran son los highlights y las que mete pero al final le estás dando mucha responsabilidad a hacer tiros poco efectivos con deportaje bastante bajo y que al final le lastra numéricamente que puedes ver los números de Leo Cobo y no te parecen tan espectaculares como seguramente podrían ser si te hubiera sudado un jugador como Nick Calates que le va a venir muy bien bueno puede ser de verdad que le va a venir bien a mí la impresión que me da de Mónaco es que lo que intentan hacer cada año es reforzar el núcleo que ya tienen y sumarle un poquito más el año pasado por ejemplo fue Peter Correlli que no les ha terminado de salir del todo bien o al menos sigue sin despuntar quizá para las condiciones que tiene Euroliga pero ya estábamos viendo hoy noticias de Blossom Game renueva Dante Hall salía del contrato pero para renovar otra vez yo creo que lo que estamos viendo es que se dejan pasta en sus propios jugadores bueno eso también es una apuesta yo creo que bastante diferencial por bueno dentro de que es un proyecto bastante complicado de evaluar en muchas ocasiones por lo nuevo que es por el tipo de jugador que tienen como estrella creo que la apostará por lo condicionado que están no es fácil jugar cada temporada sabiendo que si no te metes en playoff el año que viene jugas en Eurocup claro claro es que ese tipo de cuestiones importan por eso es tan importante que tengan a Mike James como figura y eje central que hay gente que no le gusta porque en Europa no estamos acostumbrados a tener un manejador que asume ese volumen de lanzamientos exteriores tras bote pero que hay que quitarse el sombrero de la misma manera que hacemos cuando lo hace por ejemplo Marcus Howard con el Vasconi si, si, completamente pasamos si quieres al número 2 adelante porque va va con trampa va con trampa porque como son también dos movimientos que después de sobre todo en el caso de uno de ellos que ya sabemos lo que va a suceder me da un poco de pereza meterlo en el diferenciarlos digo los voy a meter en el 2 porque son jugadores diferenciales a los dos o sea vienen ahora dos jugadores este hecho es un top 11 pero claro es que más o menos sabemos lo que va a pasar no me motiva mucho de cara al final de mercado y aquí te meto a Vince Poirier y a Mario Giesonia los dos jugadores del Real Madrid uno parece que se queda otro parece que se va y creo que en determinados contextos eran dos jugadores que podrían haber cambiado la Euroliga y creo que en el Real Madrid va a meter un estatus en el caso de Mario Giesonia que parece que después de todas las vueltas de la semana pasada se va a quedar en el Real Madrid y en el caso de Vince Poirier que parece que se van a dos veces me parece que no va a dar al F es un nivel competitivo altísimo como le podría haber dado a otro equipo si hubiera salido a ese equipo estoy bastante de acuerdo con lo de Poirier creo que es un muy buen segundo pivot en Euroliga que en algunas ocasiones puede tener un pico como el que hemos visto en este cierre desde la Copa del Rey hasta ahora pero claro saltar a Turquía que probablemente lo haya hecho como es lógico por un contrato mayúsculo que el Real Madrid yo creo que en ningún tipo de escenario respetable completamente efectivamente yo creo que en ningún contexto el Real Madrid hubiera podido igualar esa cantidad de dinero que habrían puesto los turcos encima de la mesa pero claro sigue siendo uno de los mejores jugadores en el mercado a pesar de que todavía mientras estamos grabando seguro que estamos grabando ahora y 10 minutos se oficializan ambos fichajes pero al caso creo que por eso había que ponerles en el 2 había que ponerles en el 2 porque si no nos quedamos sin podcast muy rápido si es lo que pasa con el mercado que tú haces una cosa preparas un contenido y a los 2 minutos se va por el desagüe pero por retornar luego sobre lo de Mario Gessonja creo que si no llegan a estar los equipos que han estado involucrados y sobre todo la amenaza de la NBA al igual que Edith Tavares no habría tenido tanto revuelo mediático el caso Gessonja que me parece un jugador magnífico que tiene una capacidad de equilibrar un quinteto que a nivel de estadística avanzada siempre aparece entre los más destacados por ese empaque que le da a todas las alineaciones pero claro es que es muy complicado justificar un desembolso tan grande a nivel económico por un jugador que vamos a decirlo en términos claros no te mete 20 puntos todos los días no te defiende del nivel que hace Edith Tavares no te da 15 asistencias por partido es difícil justificar todo este revuelo por un jugador de este corte es un buen anotador es un buen reboteador es un buen triplista es incluso un buen defensor pero no es el mejor en la Euroliga en ninguno de esos campos yo tengo que decirte que seguramente es uno de mis jugadores fetiche en la competición me encanta Mario Gessonja me encantaba me encantó el fichaje por Palatina de Cos me encantaba verle encazar y me pareció una incorporación tremenda para el Real Madrid cuando le fiché al Real Madrid y ahora creo que ha jugado bueno evidentemente mediáticamente estoy de acuerdo contigo en que ha sonado mucho porque está el campeón de Europa ha metido por medio el Real Madrid el Barça y la NBA pero creo que juega en su contra y seguramente ha jugado en su contra el hecho de que no ha jugado un buen final de temporada desde los play-offs de la Euroliga no digo solo la final desde los play-offs de la Euroliga no ha tenido un buen final de temporada y seguramente ha perdido dinero y los contratos que seguramente hubiera podido firmar en febrero o en marzo no los ha podido firmar ahora seguramente el Real Madrid ha podido renovarle gracias a ese peor final de temporada porque ha podido moverse más en los parámetros que se mueve el Real Madrid pero seguramente que eso no ha perdido dinero en este final de temporada es que ha tenido muchas situaciones que recuerdo ver los partidos del Real Madrid de esta final de temporada de recibir liberado para ejecutar un triple y fallar o directamente tomar una decisión un poco precipitada quizá en el lanzamiento con un defensor muy pegado y ese tipo de lanzamientos que en noviembre sí que metía que creo que fue en noviembre del 25 cuando fue MVP de la Euroliga ha ido progresivamente cayendo también sabemos que ha sido una temporada difícil para el Madrid en términos de lesiones que le ha exigido también ser mucho más estar mucho más presente y asumir muchas más responsabilidades que quizá no habría hecho y una pregunta que te tengo preparada sobre el caso Gesson ya a ver teniendo en cuenta que a Mario no le termina de gustar jugar de cuatro y que el mejor punto donde él juega es como a la pivot ahora que hipotéticamente vamos a decir ha renovado con el Real Madrid o que todos los caminos apuntan a que se quedará en la capital de España ¿qué crees que puede cambiar en su encaje dentro del Real Madrid de cara a la próxima temporada? Yo creo que va a seguir creciendo en importancia la verdad porque se van muchos pesos pesados del vestuario al final que pierdan voz gente como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez yo creo que a él le tiene que dar un poco de relevancia al final esas palabras que dijo a final de temporada creo que las va a ir recalcando con el paso del tiempo y yo creo que se va a tener que convertir en una persona mucho más de grupo yo creo que ha ido evolucionando desde que llegó al Real Madrid y se ha ido a convertir en un jugador más de equipo y lo va a tener que ir haciendo yo creo que va a ser un cambio más a nivel vestuario que a nivel pista creo que va a seguir siendo y va a ser más referencia de hecho hemos visto que ha terminado jugando muchos más minutos es curioso porque quizás ha jugado menos minutos cuando más lo merecía bueno un poco de esperanza de que en algún momento revirtiese la situación quizá y lo que sí que creo es que durante los primeros meses sobre todo va a tener que adaptarse a la baja de Gavidec va a tener que en ese hueco que es una baja muy sensible para el Real Madrid y me vas a dejar adivinar cuál es el mejor jugador porque ahora está echando un ojo a la lista que tengo delante y yo creo que el mejor agente libre de esta Euroliga es Walcliffe sí para mí es Walcliffe sí 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 y tenía dudas sinceramente a ver ha jugado muy a su favor que el futuro de los dos jugadores del Real Madrid está más o menos resuelto sí porque si no Gersonia sobre todo hubiera estado por delante de él Mike James si no hubiera renovado hubiera estado delante de él pero como da esa sensación si recuerdas el fichaje no se anuncia el fichaje de Will Clare por el EFES en el momento en el que gana la Euroliga el EFES pero sí que sale ese rumor de que ya está hecho y claro en ese momento todos dijimos madre mía que se junta ahí claro es que es un perfil aparte que la Euroliga se acababa en ese momento es que es un perfil completamente Ataman o sea es un jugador del tipo es Lucas del tipo Jerean Grant o sea son jugadores que en un momento dado tienen la noche no sabes como ni por qué no tiene ninguna explicación en lo táctico pero son jugadores que marcan la diferencia y este año lo hemos visto sí yo creo es bueno y él insistía que él sigue siendo el mejor jugador de Europa el mejor alero de Europa él insiste claro lo que yo ahora quiero y le demando es que lo demuestre no sé si lo va a hacer en el EFES es cierto que ha vivido muchos años ya en Turquía hay que recordar que estuvo en la Rusia FACA allí pero en el todavía no hemos visto en el EFES o al menos de hecho menos ese jugador del CSK ese que fue MVP de la Final Four y creo aún confío en que tiene por capacidades Estito ya va siendo un jugador veterano pero todavía tiene unas capacidades físicas y un talento ofensivo que le permiten ser diferencial tú le verías cruzando el bueno ahora mismo no sé en qué lado de los dos de Estambul se ubica pero bueno tú le verías en el Fenerbahce a Claybur porque con Saras yo creo que podría sacarle un partido sí pues no lo había pensado pero me parece que tiene un encaje perfecto y encima son equipos que habitualmente le tiran ofertas grandes a sus de hecho el Fenerbahce se ha rumorado que le ha hecho una buena oferta sin Larkin antes de que renovara yo creo que por ese interés de club de romper bueno aunque ahora mismo el campeón de Turquía es el Fenerbahce yo creo que pero por romper un poco a tu rival no me extrañaría que esa oferta llegara y no me extrañaría ni mucho menos que lo aceptara y yo creo que con un entrenador como Saras con más disciplina le podría hacer mejorar un poco las prestaciones que a lo mejor es lo que necesitaba porque siento que es muy perfil Ataman lo que decías es un jugador muy perfil Ataman Wood Claybur pero no le ha terminado no ha terminado de encajar como yo esperaba puede ser de hecho Ataman de hecho rajó abiertamente de él dijo que no no estaba dando el nivel ofensivo a ver Ataman lo hace con todo el mundo claro pero pero él no lo encajó bien él respondió a Ataman o sea a lo mejor ese perfil que que en un principio podría cuadernos mal más no es tan así y al final el entrenador que tuvo en el CSK fue Dimitrisitudes claro es que es un perfil un poquito más Saras es un perfil completamente opuesto es un perfil un poquito más por eso te digo que es más parecido a sí 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 bueno pues nos quedamos con esto este pedazo de top 10 que nos hemos hecho aquí top 11 siendo justos y honestos así que muchas gracias Alex tenemos mucho más contenido en relación al tema de agentes libres de Euroliga yo te quería ya proponer aquí tratar los jugadores que vendrán o que terminan contrato de NBA y que pueden venir a Europa porque hay bastantes y no solamente yo creo que de origen europeo que pueden desembarcar ya salió Mijailu ¿no? ha salido Mijailu ya salió lo de todos los verones está ¿no? sí el rumor es un clásico pero bueno de nuevo muchas gracias Alex por pasarte y aquí concluye este programa aquí de Zona de Gigantes recordad que tenéis más contenido en Gigantes Podcast como el NBA House con todo lo que dejaron las finales de la NBA y el Gigantes Daily que es nuestro programa diario de noticias que en menos de 15 minutos te contamos todo lo que ha ocurrido en el mundo del baloncesto así que aquí me despido Sergio Rabinar un saludo y hasta la próxima